Yo le voy a decir algo, aunque me caigan chinchas y yo tengo cuero duro. ¿Cuál es el problema que yo le digo a un negro que es negro? Dígame. Es como que yo pretendiera que usted me dijera a mí que sos 6, 7, 8. ¿Cuál es el problema de llamarle un negro negro como para decir que toda vida negra vale más que la blanca, vale más que la amarilla? ¿Qué están buscando los negros? ¡Privilegio! ¿Qué puertorriqueño aquí no es negro? Número 2. ¿Por qué buscan privilegios para una comunidad que tiene distorsionada su identidad? Estoy hablando de LGBTTQ+. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no buscan privilegios para los niños especiales? Que después de los 18 años no hay ayuda para los niños especiales. ¿Y qué hacemos con los viejos? Que los hogares de ancianos están cerrando. ¿Y qué hacemos con las mascotas? Que las tiran. ¿Qué hacemos con el ambiente? ¿Qué hacemos con los nidos de los tinglares en Ochampar? Que lo que la gente se mete a hacer es poca vergüenza. ¿Por qué favorecer un sector de la comunidad y a otro no? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué tiene de malo decir usted negro? ¿O usted blanco? ¿O usted café con leche? ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Quiere que le digan algo? Si hay seres humanos racistas en el mundo, son los negros. Me han quitado la figura de Angemaima, del pote de silo de panqueño. Los que crecimos con Angemaima. Han cambiado la sirenita y han puesto una sirena negra que es más fea que la palabra. ¡Uf! Cambiaron el hada madrina de Cinderella por un macho. Bueno, físicamente es varón. Negro, vestido de mujer. Es un afán, es satánico, es diabólico. Y te quieren llevar esto a tu trabajo, a la iglesia, a la comunidad, a tu casa, a tu cama, a la escuela. ¿Cuándo este país va a entender que los niños necesitan ser defendidos por nosotros? Pastora, predique. Estoy predicando. ¿Quieres saber Proyecto 0, 136? El proyecto anterior que yo le hablé fue el 103. El Proyecto 136. María de Lul de Santiago. Ana Irma Rivera Nacén, que es negra. Y no hay problema que sea negra, pero es mala. Rafael Bernabe. ¡Qué vergüenza que tenga el nombre de mi padre! José Vargas Bidot. Fíjate, a ese yo le voy a bañar. Le voy a enviar una canastita. Bien bonita, con esponja, con líquidos de baño. Te pillo de dientes. Desodorante, aseo personal. Shampoo. Y Javier Aponte Dalmau. Esta enmienda es para los municipios estatal, público y privado. Y a la carta del joven desde los 13 años. Oiga esto. Multa y cárcel. De cualquier gestión gubernamental, pública y privada. Y empleo por orientación sexual o identidad de género en el empleo real o percibida. Proyecto 185. Ley, esto es ley ya. Para declarar estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico. Pero qué clase de disparate, hermano. No es género femenino ni género masculino. Hay un solo género. ¡El humano! ¿Sabes de quién es la autoría de este proyecto? María de Lourdes, Santiago. La SEM. Rafael Bernabe, Vargas Vidot y Javier Aponte. Los mismos que impulsaron una ley en otro proyecto, que es el 0185, que es ley para declarar. Eso ya lo mencioné. Aprobaron en el proyecto del Senado, el 203, la ley 3-2022, que es programa de prevención y seguridad para las víctimas de violencia de género. Que se les haya expedido una orden de protección a través de la integración de servicios y alianzas entre la policía de Puerto Rico y la policía municipal. Y el poder judicial y para otros fines. Y que permite alianzas con el sector privado. ¿Quién está en este proyecto? Migdalia González Arroyo, Ramón Ruiz Nieve y Gretchen M. ¡Jao! Proyecto 226. Una ley que garantiza el análisis con perspectiva de género en toda gestión de las tres ramas del gobierno de Puerto Rico a través de las entidades que las componen para evitar cualquier acción discriminatoria. O desventajosa contra las mujeres o las comunidades LGBTQ plus por parte del Estado. María de Luz de Santiago, Ana Rivera Alacén y Rafael Bernabé. Los tres caballos del apocalipsis. El 244. Van a establecer María de Luz de Santiago y la negrita Alacén. Y lo estoy repitiendo negrita para que usted diga que yo soy racista. ¿Ok? Vamos. Tírese que está ya ni. Tírese. Que yo tengo mis ovarios bien puestos, ¿saben? No le tengo miedo a usted ni a nadie. Porque el Señor está con nosotros y por nuestros niños vamos a dar la milla extra. Establecer las escuelas públicas, intermedias y superiores. Oiga esto. Establecen en las escuelas públicas, intermedias y superiores para aquellos que no me creyeron cuando yo lo dije durante la pandemia. Ya es ley. Un curso obligatorio de formación cívica, política y parlamentaria enfocada en derechos humanos, erradicación del racismo, xenofobia y valores promulgados por la Organización de Naciones Unidas. ¿Sabe qué dijo la Organización de Naciones Unidas? Que todos los niños que quieran cambiarse de sexo lo pueden hacer sin el consentimiento de su papá y su mamá. Pero usted no me creyó. Pero es ley. Proyecto 244 del Senado de Puerto Rico. Por eso la Academia FEC. Usted quiere asegurar una escuela donde no se hable de perspectiva de género ni ideología, donde se hable de la familia, de los valores, donde se hable de Cristo. ¿Sabe quién estuvo con nosotros la semana pasada en la FEC? El juez Lucas Escribano. Y hace un mes atrás la pastora Priscila Cortés. Y hay un personaje que es una abuelita que bregó con los menores. ¿Y sabe quién estuvo hace tres meses? Magdiel Narváez. Esa es la gente que traemos en la Academia para dar las capillas a nuestros estudiantes. Sígalo dejando en escuela pública. Pero los que tienen hijos varones, vayan comprándole una peluca. Porque esto es obligatorio. Acá mando el tiempo. No me importa. Pastora, este proyecto de las escuelas, ¿quién usted cree? María de Lourdes Santiago. Y Ana Lacen. Proyecto 404. Para evitar la conceptualización de los géneros y los colores para determinados sexos. Eliminar el nombre de ley plan rosa y sustituir por ley plan de vida. O sea que no podemos mencionar rosa ni azul. Porque es un delito. O sea que cuando usted vaya a tener un bebé y nació niña, Dios lo libre de usar unas bombas rosas, hermano. Esto yo lo dije durante la pandemia que venía. Esto yo lo dije durante la pandemia. Que hay un montón. Gretchen Howe y Ramón Ruiz Nieves. Ajá. Proyecto 427. Ley para promover la vivienda libre del discrimen contra adultos mayores de la comunidad. O sea que ahora los ayudan a buscar casas. Pues mire, amado. ¿Sabe cuál es la agenda? ¿Usted quiere una casa? Póngase una peluca. Y diga, soy caballo. Y este gobierno le va a dar la casa, hermano. Y ayuda para su casa. Y usted va a decirme a mí, esto es una vergüenza en este país. Yo voy a dejar los proyectos aquí. Porque son, mire, amado. Todos estos son proyectos. No sé si usted los ve. Todos estos son proyectos de ley. Nuevos. Ya no son proyectos, son ley en este país. Mire cómo esto sigue. Todo esto lo aprobaron en este país. ¿Usted cree que estamos bien? ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo usted? En estos cuatro minutos quiero hacer un llamado especial. Número uno, estamos viviendo el peor tiempo nunca antes visto. Y la noticia que le tengo es que esto se va a poner peor. La ONU convocó una reunión de emergencia para controlar el agua. Bajo un código que se llama París. Lo que pretenden es que usted no utilice el agua. Y si la utiliza, de más hablo, inclusive ir a la playa. Para dejarlo usted en su casa. La agenda del gobierno es mantenerlo y que usted se quede en su casa. Sabía usted, y yo lo dije hace un año, que en el mes de junio, el mes que viene, comienzan los marbetes electrónicos. ¿Sabe lo que va a ser el marbeto electrónico? Le va a informar al gobierno cuando usted sale, cuando usted llega, a dónde usted va, si paga el carro, si no lo paga, si tiene multa. El gobierno está controlando nuestra vida, iglesia. Lo quiere hacer con nuestros hijos. Bueno, pues que este gobierno sepa que yo no voy a poner en mi carro ningún marbeto electrónico. Va a tener que buscar toda la policía de este país. Pero en mi vida, este gobierno nefasto va a entrar. Se supone que predicaran. Voy a un reciclo bíblico, por lo menos para qué. Yo quiero hacer un llamado especial. A todos los padres y madres del país. A todos los abuelos y las abuelas de este país. A todos aquellos que aman a sus hijos. Y que no van a permitir, como yo, que el gobierno críe a sus hijos. Yo le anhelo que usted me escriba su nombre y su teléfono. ¿Por qué? Esta iglesia se levanta con un proyecto ambicioso para salir en la defensa de los niñes. Y el departamento de niños de la iglesia con el que me reuní ayer. Viene con un programa de avanzada para orientar a todos los padres y madres, abuelos y abuelas de manera gratuita. A cómo enseñarle a los hijos a trabajar con esto de LGBTQ+. A cómo trabajar con el racismo, a cómo trabajar con la perspectiva de género. Darle a los padres y a las madres las herramientas para criar a los niños en un ambiente tan difícil como el que estamos viviendo. Yo tengo espacios limitados, pastora, ¿se va a cobrar? No. No. Pero hay que ayudar a los padres en estos procesos. Así que papá y mamá. Ah, gracias, Carmen. Hay una cerveza que se llama Bot, que puso una drag queen en la botella. ¿Usted sabe hasta hace una semana cuánto habían perdido? 7 mil millones de dólares en venta. La gente no está comprando esa cerveza porque estamos hartos de esa propaganda maldita que es del mismo infierno. Votaron al vicepresidente. Está poca vergüenza. Se tiene que acabar ya. Ningún drag queen es mejor que yo. Así que todos padres y madres, abuelos y abuelas, borra la voz. Escríbame por inbox. Dígame ahí su nombre. Porque vamos a orientar. El espacio son solo 50 personas. Vamos a ser grupo de 50. ¿Por qué? Porque necesito que la instrucción y llegue. Me tengo que asegurar que la información llegó y que los padres lo atendieron. Así que todos aquellos que están preocupados por sus hijos, por sus nietos, y quieren herramientas para criarlos en un tiempo tan difícil como este, yo quiero que usted me vaya dejando su nombre y su teléfono. Yo me voy a comunicar con usted para dejarle saber a qué día nos vamos a reunir y a qué hora va a ser la orientación. No es una conferencia. A mí no me gustan las conferencias. Conferencias a veces son aburridas. Me gustan las charlas, que interactúen con la gente. Así que todos los interesados me dejan saber y voy a apuntar su nombre. Venga, amado, póngase de pie. Lo que he hecho yo aquí es defender a los niños. Venga, póngase de pie. Pastor, ¿usted defiende a los niños? Sí. No al aborto. Sí a la vida. No a la imposición de esta perspectiva satánica. Sí a que papá y mamá tengan el derecho de educar a sus hijos en el temor de Dios. Dios nos hizo varón y hembra. ¡Punto! Y yo jamás le voy a decir a un hombre caballo, porque se cree caballo. No entre en ese juego. No le tenga miedo a ellos ni a nadie. Aprenda a tener postura, pueblo de Dios. Usted está ñangotado y por eso van detrás de tus hijos. Pero usted no despierta. Usted va allí y cómprele peluca a los machos. A sus hijos, va allí y pregúntale peluca. O una asienta de caballo, no sé. No sé. Me voy. Me voy. Me voy. ¿Sabes qué, Mateo y Alba? Ven. Yo vi a una persona, amado. Yo sé que está el de Lilian. Era negro, con barba, medía casi siete pies, con una peluca rubia, un tutú de bailarina, media rota, una de eso que se ponen las novias aquí. ¿Cómo se llama? Una liga, una ropa hasta aquí, en el aeropuerto. Y mamá me dijo, Mateo me dijo, mamá y Alba, mamá. Yo dije, ese es un hombre, ¿me lo escuchó? Él es un hombre que tiene problemas de salud mental. Pero tú tienes que respetar los derechos que él tiene para vestirse como se vistió. Pero lo que está haciendo está mal. Aprenda a tener posturas. Señor, tu palabra es clara. Si tú estuvieras en medio nuestro de manera física, estarías sacando látigos. No látigos, Señor. Resucitarías cuatro tiranosaurios y los tirarías en el Capitolio, empezando por la fortaleza. ¿Por qué este pueblo no despierta? Porque tú no quieres que despiertes. Para que después no haya excusa para el juicio que viene sobre este país. Pero los niños no tienen culpa, Señor. Y por hecho, por ello nos paramos en la brecha. Danos la fuerza para seguir. Levanta a este pueblo. Despierta a los padres, las madres, los abuelos, las abuelas. Para que tomen posturas claras y defiendan a sus hijos de esta agenda satánica, Señor. Y podamos sacar este gobierno nefasto a todos, a todos. Hay que sacarlos, Señor. Ayúdanos a hacerte fiel. Tu palabra de salud llegue a favor de los enfermos y traiga sanidad para tu gloria. Este culto ha sido para ti. En tu nombre hemos orado. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. El pastor está tranquila. No. Nos vemos el miércoles a las 8. Mañana hay culto a las 9 y media, 10 de la mañana aquí. Nos vemos el miércoles. Dios le bendiga. Buenas noches. Adiós.